Mi nombre es Josefina Silvio, soy ingeniera agrónoma, trabajo en INTABOR de NAVE, específicamente en el sector de manejo y conservación de suelos, desde el cual coordinamos las tareas del laboratorio de análisis de suelo que funciona desde 1982. El laboratorio de análisis de suelos tiene la principal función de asistir a los productores en lo que es obtener resultados de fertilidad de distintos lotes, pero también hace apoyo a lo que es investigación y por otra parte pertenecemos a una red nacional de laboratorios de aguas, suelos y material vegetal que nos permite chequear nuestros resultados y mantener un estándar de calidad adecuado. Eso hace que podamos ser referentes para otros laboratorios de la zona, de la parte privada. En líneas generales, en todos los lugares del país es importante que el productor sepa qué fertilidad tiene en su campo y sobre todo en las zonas semiáridas, que la tecnología de insumos es un poco más riesgosa desde la parte económica, es importante saber con qué fertilidad contamos actualmente para poder hacer un diseño de la fertilización más adecuado tanto en la forma como en la cantidad y de esta manera hacemos un uso más óptimo de todo lo que es insumos.